Últimas horas de Sergio Barreto en Independiente. El defensor central de 24 años, que ya tiene 120 partidos en el lomo, se va a ir a jugar al Pachuca de México. Probablemente viaje en el fin de semana para poner la firma. La última oferta del Pachuca conforma Independiente, pero no lo contenta. 2,2 millones de dólares por el 70% del pase, 500 mil dólares de opción por el 30% restante, pero digo no lo contenta porque Independiente quiere subir un poquitito más el número, tratar de arañar los 2 millones y medio de dólares, 2,5, y terminar de definir lo que son los impuestos, los porcentajes que tiene el jugador, su 15% por la venta, pero además le habían firmado un 10% a una futura venta, así que ojo con esta plata que le corresponde a Barreto, y también por supuesto la forma de pago. Uno puede decir que está prácticamente cerrado. Obviamente hay que esperar, pero todo indica que Barreto antes del fin de semana se toma el vuelo y se va a jugar a México.